Ya una de cada tres empresas en el mundo reporta haber sufrido un ataque de ransomware. ¿Y qué es ransomware? Es un ataque en el cual, digamos, los hackers, los ciberatacantes, secuestran, por decir, una computadora. A usted, siendo el dueño de la computadora, le impiden el acceso, porque la han bloqueado y la han encriptado. Entonces, así como en su computadora hay información valiosa, las empresas tienen información valiosa y sensible en ciertos computadores de gran capacidad los servidores. Entonces, se bloquea el acceso a esos sistemas importantes y te dicen, como en un secuestro cualquiera, si pagas un rescate, te entrego ese activo, te devuelvo el activo. Ese es el ransomware, que es la forma de ciberataque más extendida ahora.